¡Ay, la culebra! ¡Dios, y te! ¡Ay, la culebra! ¡Qué pasión, mis queridos miembros del padrón electoral insaculados y acarreados! ¡Madre, pues fue todo un éxito las entrevistas serias, concisas, incisivas, objetivas y profesionales que les hicimos a los candidatos la vez pasada, a los dos mauricios, al guacho y al doctor y pues la neta mis culefans me dijeron ¡Culebrón! ¡Hay una bola más de candidatos! ¡Ni sabemos quiénes son! ¡Andan con sus batucatas, repartiendo playeras y calcas, haciendo ruido! Pero la neta, como nunca antes los habíamos visto ¿Por qué mejor no les preguntas qué onda con sus vidas? ¿De dónde salieron? O sea, conocerlos más íntimamente Por tal razón, una vez más mandé a entrevistar a los candidatos esta vez a diputaciones federales y senadurías es decir, a esos que aspiran a trabajar en la capirucha del país ahí en la sede oficial de los levantamanos en donde se toman decisiones importantes en pro del desarrollo de la nación bueno, eso me han dicho ya sabemos que si van a cobrar su buena lana a la quincena pero nosotros queremos conocer un poco más de estos chavos y chavas ahí les va la primera pregunta ¿Qué querías ser de grande cuando eras un rapazuelo? Mi primera intención fue ser soldado me encantaban las películas, las historias y todo lo que tuviera que ver con cuestiones de heroísmo Presidenta Siempre me ha llamado la atención el magisterio y desde pequeño, ahí le apostamos y pues llegué a ser lo que soy soy maestro, orgullosamente No lo vas a creer, pro diputado Ahí era goza quería volar y volar y volar y volar y volar y volar hasta el cielo ¿Has visto esa rubia? ¿Quién fuera piloto? Exacto ¿Cuál fue la última cumbia que bailaste? Madre, no sé muy buena cosa de la bailada pero ¿Cuál es la última cumbia? Madre, hace un rato pero he bailado varias Madre, yo creo que la de Carmen la de la cadenita ¿Cuál será la última cumbia? Pues una de Celso Piña parecida al ¿Cómo se llama? El chúngaro Vamos a comer por allá La de la cumbia ¡Uy chulas! Ya se me olvidó La de la pollera colorada La pollera colorada Pues la misma es siempre una boda aunque no sea una cumbia Esa de Tengo celos de hombre ¿Celos de hombre? Ay, ay, ay La de amor de mis amores Siguiente pregunta Siguiente pregunta Una muy importante con este calor ¿Cómo se cura la cruda? ¿Cómo se cura la cruda? No, es así No lo sé Porque es mi vida Estoy casi abstemia Estoy con tragos Mira, ya estoy Lista para mi amaca ¿Cómo se cura la cruda? Con una cheva Pues son muy raras Pero no hay nada mejor Que un Gatorade Depende La verdad es que hace rato Hace rato no la tenemos Por un caldito camarón Para que amarre Pues nunca me da cruda Porque no No somos de los que nos de cruda Ni nos pasamos por ahí las cucharadas Ay, sí, ay, sí Ahora resulta que todos los políticos chupan tranquilo Otra pregunta sumamente importante ¿Tanga o calzón de abuela? ¿Los dos? Puta, ni una de las dos Ni una de las dos Hay término medio De abuela ¡Wow! Pues depende de la ocasión Depende de la Me vería horroroso La tanga no lo quiero ni pensar Qué bueno que fue honesto Ramírez Marín Y nos reconoció que no usa tanga Otra pregunta ¿Cuánto cuesta el kilogramo de tortilla? Depende de dónde lo compres Si lo compras en una tortillería En un molino de colonia Te puede costar 18 pesos Si lo compras en algún super Puedes encontrar un poquito más bar Él quiere tortilla 18 pesos Me encanta comer tortilla 18 18 pesos 18 pesos Por favor Si los polacos No comen tortilla Los domingos desayunan baguettes Para su cochinita pibil No frieguen Bueno No todos van a obtener una curul Es decir Habrá quienes se queden sin hueso Por tal razón Les pedimos Nos canten un pedazo de canción Pues chance Busquen chamba En un bar de cantante Escuchen Como los candidatos Nos deleitan el oído Por eso a veces tengo dudas No será un tal Judas El que te enseño a besar Joaquín Sabina Te gusta el tri Y el mamá Que dijo tan feo Las piedras rodando Se encuentran Y tú y yo algún día Nos sabremos encontrar Mientras tanto Cuídate Lo dejaría todo Por llevar Que como Eso es chayal Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Si yo fuera presidente De un país o continente No habrían guerras Na 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 No dejes de engañar ¡Sí! 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 Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir En mi corazón Más Si canta el chencho ¿Qué hace de maestro? Si puede cantar En los camiones En fin Esperemos que estas entrevistas Les ayuden a elegir A su candidato De preferencia Nosotros Nos comprometemos A seguir fregando a más Digo, digo Entrevistando a los demás Se los digo yo El culebrón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!